Y yo hoy quería comparecer ante ustedes para informarles de manera muy rápida de la propuesta que yo quiero defender mañana en estas Cortes. Comprometer mañana al Pleno a realizar un aumento de plantillas de profesionales en todas las categorías y en todos los grupos de necesidades reales. ¿Qué número de profesionales sería necesario? No es fácil analizar el número de profesionales que podríamos necesitar porque tampoco es fácil saber cuántos profesionales puede haber en el mercado y cómo se pueden llegar a contratar.